hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a una noticia increíble por el título del vídeo más o menos sabréis lo que lo que voy a hablar bien antes de empezar yo siempre doy mi opinión yo doy mi opinión sobre todos los temas del canal siempre que hago un vídeo doy mi opinión y mi opinión no es ninguna verdad puedo estar equivocado o puedo estar equivocado no pero yo no digo mentiras no digo injurias no injurio no digo calumnias nada yo no miento yo doy mi opinión a lo mejor se puede tomar un poco más ligera y al mejorar y se puede ofender pero es mi opinión si te ofendes es tu culpa porque si yo digo eres tonto y tú te ofendes el problema es tuyo porque es tuyo muy fácil tú te piensas o me ha llamado tonto soy tonto pero cuando y cuando yo te llame tonto por ejemplo si yo te llamo tonto piensa o piensa eres tonto tú eres tonto o no eres tonto tienes tú piensa piensa lo no es que tú eres tonto antes de lo que sea piensas a ver este tío me ha llamado tonto pero yo no soy tonto este dios me ha llamado lo que sea me ha llamado yo quise no sé lo que quiera es vago a ver yo no soy vago porque yo me levanto las siete de la mañana para ir a trabajar voy a trabajar hago mi trabajo luego llego a casa a las tres de la tarde voy a mi casa a las tres de la tarde hago la comida hecho la ropa del trabajo la lavadora y mientras ahora comida la lavadora está funcionando yo estaba que tengo casa hecho la ropa por una lavadora y mientras se lava la ropa estoy haciendo la comida y luego después de hacer la comida friego y después me voy al banco sacar de dinero voy a hacer unas gestiones eso no es vago entonces no te tienes que sentir ofendido porque te diga vago tienes que ser inteligente si a ti te afectan las palabras de los demás el problema es tuyo a mí no afecta lo que me digan los demás yo cuando iba al colegio y el instituto me decía es me decían friki niño chico porque por jugar videojuegos por jugar pokémon mario y a día de hoy sigo jugando con un montón de años con 28 29 25 26 vale bien ahora dicho esto aclarado vale de que yo no miento no digo injuria no 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 calumnio no digo mentiras doy mi opinión si a ti te afecta a lo mejor el problema lo tienes tú bien ahora dicho esto que me deje mente de unos tres minutos para explicaros bien al que ahora es un tema complicado vale porque vamos a ver de acuerdo bien a ver qué opináis vosotros playstation 5 la estándar por 350 euros en amazon vale estamos en amazon vale vosotros que opináis de una consola que vale quinín una consola que vale 500 euros bueno 550 euros esté al esté a 350 euros ojo no 349 con 99 como esto no 350 con 99 no 350 euros justos que es una caída brutal no porque 550 con 50 euros con 99 pero en 540 549 que es por tocar el huevo menos 350 o sea ahí es una rebaja de unos 199 no porque a ver si yo a 350 350 coño 350 más 1 con 99 me equivale 500 más a es una rebaja de esa es una rebaja de casi 200 euros ojo que no es una rebaja de 100 euros no 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 es una rebaja de casi 2 de 199 euros es decir playstation la play 5 es una tremenda mierda es una basura infame es una basura la gente que se compre una playstation lo siento mucho pero no entiende de videojuegos porque porque no tiene juegos exclusivos el último juego exclusivo es el final fantasy 16 y el pikmin 4 en un día un día en una semana en dos días vale en dos días se puso a la venta un 21 de julio que fue viernes y en dos días vendió más que todo más que el final fantasy más que enfrentar el final fantasy 16 en lo que llevaba el final fantasy 16 salió el 22 de junio de junio y el pikmin 4 salió un mes más tarde viendo un mes más tarde en dos días o en uno desde la página que visitéis vendió más que el final fantasy 16 un mes no está mal no no hay de diferencia porque hemos escalate porque un púrpura a la venta del 18 de noviembre cuando va ragnaros para playstation 4 y para playstation 5 ojo para dos sistemas para dos plataformas y el 18 de noviembre nueve días más tarde una semana y dos días nueve días más tarde para nintendo switch pokemon escalate pokemon púrpura y con nueve y con nueve días de diferencia y en un solo sistema el god of war no llegó a mil o sea no llegó a mil juegos o sea vendió 30 juegos vendió 10 juegos el pokemon escalate púrpura en su primera semana vendieron más de 240 mil copia más de 200 mil 240 mil un vale por dos son 242 mil son 484 mil vale 488 484 mil juegos no es que aníbal es que está con sí 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 no es que está estás estás diciendo no aníbal es que está sumando las ventas de los dos juegos y la gente sólo se compra un juego o se compra el escarlata o se compra el púrpura pues yo voy a demostrar que eso es mentira yo voy a demostrar que eso es mentira a ver supuestamente se compra un juego no se compra una versión no o te compras pokemon compras el pokemon púrpura por ejemplo o te compras el pokemon escarlata o te compras el púrpura o te compras el escarlata yo tengo las dos ediciones por qué me tengo que comprar una ojo pokemon rojo y el azul tengo los dos tengo los dos tengo los dos juegos es más voy a ir un paso más allá puedo decir también tengo el pokemon amarillo aquí metido ¿vale? pokemon amarillo ojo la primera generación la primera generación tengo los tres juegos tengo los tres juegos perfectamente puedo tener el escarlata y el púrpura es más vosotros sabéis que tengo el pokemon diamante brillante que se está subiendo al canal pokemon diamante brillante pokemon perla reluciente otra vez otra vez los dos juegos otra vez los dos juegos por qué no puedo tener el espada y el escudo o por qué no puedo tener el púrpura y el escarlata los dos pero yo yo con este lo disfruto lo disfruto de manera personal me tomo mi tiempo y luego con el diamante brillante lo subo a youtube yo con el pokemon espada lo subo al canal y con el pokemon escudo lo disfruto para mí yo con el pokemon púrpura uy perdón con el pokemon púrpura lo disfruto y luego con el escarlata o sea con el pokemon púrpura lo subo a youtube para que vosotros lo veáis y luego con el pokemon por escarlata vale lo juego aquí tranquilito en mi casa en mi cama tumbadito uno lo subo a youtube y el otro lo juego para mí uno lo juego para vosotros y para mí y el otro lo juego para mí a lo mejor a lo mejor tengo el pokemon a lo mejor tengo el pokemon escarlata a lo mejor tengo el escudo a lo mejor tengo el diamante y a lo mejor tengo el perla y el pokemon diamante de la ds pokemon perla para la ds otra vez tengo los dos juegos que salieron en esa época y así podría seguir con el pokemon oro con el pokemon plata con el cristal ojo pero aparte de tener el diamante y el perla tengo el platino tengo el platino tengo los dos juegos el diamante el platino el diamante brillante el perla el perla reluciente queréis más ejemplos queréis más ejemplos bien tengo los dos juegos esto venía ah si por el pokemon escalate pulver que ha vendido si bien sigamos bueno la playstation 5 es una mierda vale 350 euros ¿por qué? a ver ¿por qué está este precio? porque no vende una mierda no vende la playstation 5 además esta es la versión con lector ¿vale? el lector bien en fin cuesta 350 euros la playstation 5 es una mierda es una basura no vale la pena ¿por qué? porque para mí ojo para mí no tiene juegos porque el god of war el god of war de 2018 lo puedo jugar en mi playstation 4 lo puedo jugar en el ordenador el mar de spiderman lo puedo jugar o sea el horizon el horizon cerro down el horizon bueno el horizon forbidden west lo puedo jugar en mi playstation 5 en mi playstation 4 el god of war ragnar lo puedo jugar en mi playstation 4 el grand turismo como los 7 lo puedo jugar en mi playstation 4 el demo soul 3 remade salió para playstation 3 el last of us 1 lo tengo para playstation 3 y para playstation 4 el red chancla y el return salieron para pc qué juego le queda a playstation porque el force pokea fue un fracaso absoluto y está enterrado el final fantasy otro fracaso absoluto y ya no se habla y cuál es el siguiente juego el spiderman 2 que sale el 20 de octubre es decir junio julio agosto septiembre octubre casi 5 meses casi 5 meses bueno 5 meses el spiderman sale el 20 de octubre y el final fantasy 16 salió el 21 de junio 5 meses de sequía 5 meses de sequía y desde el god of war ragnarok hasta el bueno y desde el grand turismo 7 que se puso a la venta el 4 de marzo de 2022 que fue el mismo mes que se puso a la venta el kirby la tierra olvidada hasta el 9 de noviembre no hubo juegos exclusivos no hubo juegos exclusivos de playstation 4 el draft of us 1 salió el 3 el 2 de septiembre para play 5 pero como estaba para playstation 3 para playstation 4 el que no lo haya jugado pues ha tenido su tiempo vale le puede pedir la consola a su amigo una playstation 3 y el juego la playstation 5 no tiene el más mínimo sentido comprársela no tiene sentido que quiere jugar a god of war ragnarok muy fácil lo puedes jugar pirata la playstation 5 se puede piratear ya se puede piratear perfectamente y tenéis un montón mira y hay un montón hay un montón hay un montón de aquí a youtube playstation 5 ha sido oficialmente pirateada el día de hoy con y sin lector la play 5 pirateada ya podrá jugar copias ilegales se ha fundado el hipervisor a correr todo el mundo tutorial ¿vale? nuevo exploit de playstation 4 y playstation 5 de kurti masi core ha funcionado en todas las playstation 4 y playstation 5 es decir el canal este es nano speedgamer ah es el mismo nano speedgamer y nano speedgamer o sea vale no vale o sea y esta noticia del 27 de julio de 2023 esta noticia del 16 de febrero de 2023 es que yo no lo veo tengo que ponerlo en grande vale 16 de febrero y esta es del 3 ojo del 3 de octubre de 2022 vale bien bien 10 meses ojo ojo a lo que vamos a ver el hack de playstation 5 funciona brutalmente la play 5 hackeada situación que te voy hackeado mi playstation 2 hace dos semanas hace dos semanas hace diez meses vale la play 5 hackeada hace dos meses la play 5 un pañuelo para secar sus lágrimas super play 6 de 5 hack lo que está dando todo pero que te pasa a ti playstation 4 hay hack de mi playstation muy bien 5 salí 7 on playstation 5 hace cuatro meses diez meses hace dos semanas he piratado la play 5 y su pirifresor con un juego de playstation no sé si es esto no no esto tampoco tampoco que no sé cuál no sé cuál era la escena buena bueno os entendréis que montar con esto hay broken mi playstation 5 control porque me está short la play 5 cheating pro lenguas girls vale yo estoy usando un cheating device para playstation 5 porque y aquí porque no sé qué playstation 5 jailbreaker ahora nosotros podemos cargar fpk games vale vale all hack playstation 4 como consigo una playstation 5 gratis o sea la de half como el mod de playstation 5 en 2022 hace un año o sea hace un año vale se pudo piratear o sea qué día el 2 de julio ya no es en octubre ojo ya no es en octubre ya es en julio ya es en julio hace un año ha pasado más 25 vale este este el 1 de diciembre de 2021 vale piratear la playstation 5 perfectamente podemos seguir podemos seguir mirando hace dos años en combate hace dos años en yo he encontrado en la hype para pirata la playstation 5 hace dos años el 27 de enero de 2021 pirateando vale playstation 5 modos 2023-2024 0 y alurel spider so there's a spider living under my playstation 5 I don't know if you guys can see the spider web I mean I don't know la araña que vive dentro de la playstation 5 and I was trying to clean my ps5 and I saw a spider going inside it so I was like I should just record it before I clean my ps5 but before I clean it I'm going to play a few games so yeah there's a video a short video a spider living under the ps5 I don't know I'm trying to find the videos I want you to see I want you to see it is there I saw have you seen that that is that no 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 vale fijaros las telarañas que hay por aquí eh fijaros las telarañas fijaros eh fijaros pasa la araña está o sea la araña está en este lado en el lado izquierdo de la consola la enciende Y ahora vamos a ver las patitas de la araña Por lo menos lo que yo entiendo La está buscando Ojo, ojo, fijaros por aquí Aquí, creo que es aquí Es que pasa muy rápido, es que pasa muy rápido La cantidad de polvo y de mierda que tiene la Playstation 5 Es que ahí te caben arañas Es que ya no son cucarachas Ya son arañas Ahí te puede entrar lo más grande No, es que tiene la ventilación así Para que pueda ventilarse bien No, que coño, está hecho así Para que entren insectos, animales Y te rompan la consola Porque la araña hará el nido Y saldrán arañitas bebé Y la arañita bebé A tomar por culo la consola, ¿no? Es que no sé si es Es que pasa muy rápido Esto se le puede poner velocidad Esto no se le puede poner velocidad Sustituto A ver Que no compréis una puta No compréis una Playstation ¿Vale? No compréis una Playstation Que no merece la pena comprar una Playstation ¿Qué juegos tiene? El The Last of Us 1 Remaster En Playstation 3 y Playstation 4 Y está en PC pero roto El Returnal está para PC El Ratchet & Clank está para PC El Demon's Soul Remake Salió para Playstation 3 Lo podéis jugar en emulación ¿Qué juego además? ¿Qué juego más? Ninguno Ninguno God of War Ragnarok Playstation 4 Horizon Forbidden West Playstation 4 Gran Turismo 7 No me insultes Por favor No me insultes Pero Playstation 4 Que no Y el Gran Turismo 7 Se ha puesto a la venta El 4 de Marzo Si no recuerdo mal Y el otro juego Sin contar Se lanzó el 9 de Noviembre En God of War El God of War Ragnarok Y el 2 de Septiembre Exclusivo para Playstation 5 El The Last of Us Pero ¿Quién se iba a comprar ese juego? Si ya se había jugado Si ya se había lanzado En Playstation 3 y Playstation 4 Es que Que no tío Es que me parece algo absurdo Es que Me parece absurdo ¿Vale? Me parece absurdo O sea No Es que la Playstation 5 Es que Es que va a 4K Es que no sé qué No sé cuánto ¿Qué va a ir a 4K? ¿Qué va a ir a 4K? Esta mierda de consola ¿Qué va a ir a 4K? Si por 350 euros ¿Cómo va a ir a 4K? Que casualidad Que casualidad Que se haya puesto Una oferta Rebajada De la Playstation 4 ¿Vale? Hace un... ¿Vale? Justo Más o menos Al mismo tiempo Que Se ha piratado La consola Pero es que La consola se puede piratar Desde hace dos años O más ¿Habéis visto 2021? ¿Habéis visto 2021? ¿2022? ¿2023? ¿Qué raro? O sea Claro A Sony lo que le interesa Es decir No, es que hemos vendido 80 millones de consolas ¿Pero cuántos juegos Habéis vendido? No habéis vendido nada ¿Por qué? Porque está Pirateada 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 Playstation es pirateada Venga Y seguirán saliendo Es que si yo pongo esto 2020 Que el señor Haga su Playstation 5 El 9 de noviembre de 2021 El 9 de noviembre de 2021 Ya estaba pirata O sea Ya podía piratear Su Playstation 5 O sea Un año O sea En menos de un año La Playstation 5 Salió en 2020 El 19 de noviembre Si no me equivoco Y en menos de un año Por 10 días de Por 10 días de diferencia Creo que Vale Creo Ya pudo piratear Su Playstation 5 Pero es que si miramos Playstation 5 Hacke Playstation 5 Hacke Hace 5 días Driving A Tesla Con el controlador Playstation 4 Y es pasiva Nada Cómo hackear Cualquier Playstation Cualquier Ojo O sea Cualquier O sea Cuenta De Playstation En el Ojo Ojo Hace 7 años ¿Me estás contando? ¿Cómo va a ser? Esto es la misma Sony Tío O sea Es la misma O sea Es que miras Playstation Se llama No sé Oficialmente pirateada Play 5 Ha sido oficialmente pirateada El día de hoy Hace 10 meses Vale Eso Es el que hemos visto Yo he hecho mi Playstation Más rápido con esto Playstation 5 High Esto es posible Hacking Playstation 5 5 USB Hacks Baneado Playstation Speedrun Un minuto Nada Vale La Playstation 5 Hackeada Hace 2 meses El juego que tiene un hack Para liberar tu Playstation 4 Y tu Playstation 5 Hackeado mi Playstation Hace 2 semanas Es que Fijaros 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 Están pirateando Todas las Playstation Porque A la gente Que juega Playstation No le interesan Los videojuegos Lo único Es que A la gente Yo compra Playstation Porque es la Playstation Voy a jugar A la Yo recuerdo Que Yo Conozco gente Que no tiene Ni puta De 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 videojuegos Y me dicen Vamos a jugar a tu Playstation Y se refrian Que Playstation Si Ese Del Mario Party Ah La La Nintendo Switch Ah si Nintendo Switch Es que La gente Se compra Playstation Por inercia Es que Yo No le recomendaría A nadie Que se comprara Una Playstation Es que No tiene Juegos exclusivos Es que No tiene Juegos exclusivos Es que El return Ranshan Clam En una división En parte Se puso a la venta El 26 de julio En En ordenador El return Está en ordenador El de las sofás Está en ordenador Roto Pero está en ordenador O sea Los tres juegos De nueva generación Vale Entre comillas Porque esos juegos Perfectamente Podrían correr En una Playstation 4 Incluso El Ranshan Clam Puede correr Una Playstation 3 Y una Playstation 2 Lo dijo Un Lo dijo Un desarrollador De videojuego Vale Que juego El Spiderman 2 Lo voy a poder Jugar en En ordenador Perfectamente Es que lo voy a poder Jugar en ordenador Es que el Spiderman 2 Lo voy a poder jugar En ordenador Y lo voy a poder Jugar con mods Ah Ojo Vale Mira Voy a poner Marvel Spiderman PS4 Mod Traje Negro Vale Vale Aquí hay un mod Aquí hay un mod Para el Marvel Spiderman Con el que vas Con el traje negro Vale Vale Es un mod Vale Es un mod Vale Creo que había un mod Vale Pues no Es aquí Yo he recordado Yo recuerdo Que había uno Tío A ver Ah Aquí Es este Mira Le voy a quitar La un B Es El Marvel Spiderman De Playstation 4 Con el traje Del simbionte No es el simbionte Propiamente dicho Ojo Pero ese si Este si Es el puto Simbionte Vale Si es el simbionte Obviamente No No es No es El simbionte Claramente Pero Peter Parker Ojo Peter Parker Dance Vale Estos son mods Que hace a la gente Es decir Yo Me compro El Spiderman El Marvel Spiderman Para ordenador Y me puedo Descargar Este mod Y este Es el simbionte Este no creo Que sea el simbionte Pero Pero ojo Y puedes jugar Con el simbionte Evidentemente No vas a tener Los poderes Del simbionte Pero ya tienes El simbionte Ya tienes Los simbiontes Mira 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 Es que Es que Aquí tenéis Vale De verdad Hace falta Comprarse una Playstation 5 Para jugar a esto Y es que Además Es que Además De Que es La Playstation 5 De lo patético Es que No hay nada Para 2024 Que juego Hay Hay de Playstation Que haya hecho Playstation Para Playstation 5 Nada En lo ves No 2025 No No hay Absolutamente Nada De nada Y aquí lo pone Impact De cambio De lanzadores Dat Fechas De lanzamiento De First Party Impacto De cambios En lanzamiento De fechas De Juegos De First De First Party De Títulos First Party De la propia Playstation Se retrasan Legend of the Kingdom Por el Starfield Por el Red Fox Que Desgraciadamente Salió mal Playstation 5 Hundida Está En la Quiebra Se va Es que Van a quebrar Es que Tienen que Quebrar Tienen que Desaparecer Del mundo De los Videojuegos Tienen que Desaparecer En fin Lamentable Que nos quieran Vender una Consola A 550 euros Cuando Aquí en Amazon La tienes A 350 euros Y es una Consola Por la que Yo pagaría 10 euros Y me estoy Arriesgando Es que Es tan lamentable La Playstation 5 Es que Es tan Basura Es que La gente Que se la Compre No ama No ama Los videojuegos No ama No siente pasión Por los videojuegos No tiene pasión Por los videojuegos No tiene pasión Por los videojuegos Es que La gente que se compra Una Playstation No tiene pasión Por los videojuegos Es que No tiene juego Exclusivo Es que Es lo mismo Una y otra vez Que juego Exclusivo Tiene Ninguno Ninguno The Last of Us 1 Remaster El Returna El Ratchet & Clank Esos Están para PC Estarán bien O estarán mal Estarán bien O estarán mal Estarán bien optimizados O no estarán bien optimizados El Demon's Soul Remake Está para Playstation 3 Que es un juego de 2009 Creo Y se puede emular Y hay perfectamente Emuladores de Playstation 3 El Astro Playroom Ese que viene Dentro del juego Que Es 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 una Demonstración gráfica Para Para demostrar Que puede hacer La Playstation Lo de Lo de la sensación Actica Eso ya lo hizo Nintendo Cuando presentó Su Nintendo Switch ¿Recordáis Cuando movía Los Joy-Con Que era una vibración Super guay Que parecía Que movía cubitos De hielo O eso Ya lo tenía La Nintendo Switch En 2017 Y Y luego cuando Lo integra La Playstation 5 Oh Oh Maravilla Que no Que no se enteráis Que eso ya estaba En la Nintendo Switch Una tecnología de 2017 Y a vosotros La venden Como tecnología de 2020 ¿No os pueden vender Tecnología de 2020? Una consola Que se pone en el 2020 Obviamente Os pueden vender Una tecnología de 2020 Pero una tecnología De 2020 De enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio Junio, julio y agosto Incluso Incluso septiembre Porque la consola Se puso a la venta En noviembre ¿No? O sea Puedes tener tecnología De los nueve meses De ese año Y puedes tener tecnología De 2019 2018 Pero claro No vas a tener tecnología Por ejemplo Mi ordenador Mi ordenador Es muchísimo Es infinitamente superior A una Playstation 5 Y ya está Espero que os haya gustado mucho el vídeo Ha sido largo 40 minutos Bueno chaval Espero que lo veáis entero Me he enrollado muchísimo Con el tema de los juegos Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Y muchísimas gracias No os compáis una Playstation 5 No seáis tontos Y compraros un ordenador Una Nintendo Switch Es que Nintendo Switch El 12 de mayo El Zelda Tiff The Kingdom El 21 de julio El Pikmin 4 En febrero En febrero Tuvimos Bueno En febrero de 2000 2023 Creo que No 2022 Fue el Octopath Traveler 2 Con el Kirby Sí, sí Con el Kirby Return to Dreamland Tuvimos el Ori Wow Ori Viera El no El Blank Creo que era el Blank El del Cervatillo Y el Zorro Que se ayudaban En fin Una locura Muchas gracias Y nos vemos en otro vídeo No compréis Playstation 5